...en este momento en el centro de Tandil y vamos a arrancar este bloque del desayuno dándole la bienvenida a la Defensora del Pueblo, la doctora Paula Lafourcade quien nos está acompañando en el día de hoy. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenida Paula. Bueno, varios temas, pero en principio esta recorrida que ustedes hicieron por el centro de monitoreo allí en Protección Ciudadana, bueno, que se fue postergando ¿se postergó por ustedes o a pedido de las autoridades de Protección Ciudadana? No, nos pidieron la postergación para el día 15, el 14 se vencía el pedido de informe que ya fue contestado y nos lo pidieron pasar justamente a posteriori de la contestación del informe, con lo que nosotros no tuvimos ninguna objeción para hacer el cambio y fuimos el jueves pasado, la visita duró alrededor de dos horas y media primero estuvimos en la Secretaría en Belgrano cerca de hora y media y después fuimos al centro de monitoreo específico. La verdad que fue una visita extensa, fuimos con representantes del foro de seguridad, al cual nosotros invitamos porque creemos que tienen una incumbencia relacionada justamente con la seguridad ciudadana y era importante contar con ellos también. La visita, como te digo, fue en la Secretaría donde hay toda una pared, un video wall que es nuevo, que nos mostraban cómo funcionaba, que ellos pueden captar imágenes que se están viendo en el centro de monitoreo que es cierto que es muy pequeño y eso les permite trabajar en el laboratorio de imágenes, nos mostraron cómo articulan con el alerta Tandil, con el 101, están trabajando, que me pareció muy positivo, en un lector de patentes que ahora se está probando en el acceso de Spora y la 226 y la idea es proyectarlo a todos los accesos de Tandil con un lector de imágenes que obviamente está en una etapa piloto porque nos decían que todavía tienen que perfeccionar el tema nocturno para que las patentes se lean con claridad. Después, bueno, hicimos muchas preguntas, no es lo mismo ver en el papel la contestación que ver el centro de monitoreo en funcionamiento, desde hasta cómo funciona un domo, cómo se acercan las imágenes, la claridad, todo el tema del área rural, como Gardey, como Vela, el funcionamiento de las cámaras autónomas porque como te puede pasar a vos, Claudio, uno no sabe cuáles son autónomas, cuáles son de fibra óptica, qué significa cada una de ellas, cómo relevan las imágenes, si las tienen por 30 días, por uno, por dos. Bueno, todas esas explicaciones fueron vertidas por el secretario de la Maggiore y su equipo de trabajo y después nos acercamos al centro de monitoreo donde vimos cómo trabaja cada operador con las dos pantallas que tiene, que ellos relevan entre 24 a 30 cámaras por sector, no es al azar, no es que cada uno tiene de distintos puntos, sino van como sectorizados por Tandil. ¿Cuántas cámaras por persona? Entre 24 y 30. ¿Por persona? Por operador. Ajá. La idea es proyectar más operadores y reducir la cantidad de imágenes. Nos comentaban que tienen un turno de 45 minutos y 15 de descanso, que tienen un supervisor, después otra persona de alerta Tandil y una policía que hace la articulación con el 101. Porque nosotros cuando hablábamos con el secretario decíamos, bueno, siempre se habla de cuál es la intervención de las cámaras de seguridad respecto a un hecho, a un delito, qué pasó para relevar las imágenes. Pero bueno, ¿cuál es la intervención del operador en temas preventivos? Puede ser desde drogas, un delito o una emergencia, un incendio, ve que se descompone alguien en la calle, lo está viendo en la cámara, bueno, cómo avisa, cómo articulan y si nos podían, que no lo tenían al dato, esto que hablamos de la instantánea, que uno va y ve una instantánea del funcionamiento, pero yo quería más una estadística, un relevamiento de un mes de testigo, de cuál es la intervención previa a un delito, previa a una emergencia. Hay que destacar y se desprende de tus palabras que no es que todo el tiempo se están mirando todas las cámaras, es decir, no siempre en vivo los operadores, porque no alcanzarían, obviamente... Ellos, las que tienen, que están por fibra, por lo que entendí, y no quiero decir mal porque técnica no soy, las cerca de 300 están en simultáneo, las que son autónomas... Las que van grabando... Esas van grabando, ellas van grabando esas mismas... Que no tienen conexión con el centro de monitores. Claro, que ya están con un convenio con las facultades actas. Lo que les permite, también esas autónomas, por lo que nos explicaban, es si hay un barrio que tiene algún problema puntual de hechos delictuosos, la pueden instalar sin mucha complejidad, puede estar 6 meses, un mes, lo que se necesite, y después se puede retirar y poner en otro barrio. Entonces, que les permite mucha más ductibilidad con el lugar. Y de las 300 y pico, lo que nos explicaban es que hay 100, 130 más o menos, que es el equipo original del municipio, que es propio del municipio, no es de Telecom, que se está modernizando. De Fivertel, exacto, de Fivertel, que se está modernizando. Que esos son los que intentan, están en proceso de modernización. A lo que también nosotros ya lo habíamos preguntado en el informe, y no les requiero otra tarea de elaboración, bien, puntualmente, si una cámara, te lo hago cortito, un operador detecta que no se ve por la razón que sea, porque se borró la imagen, porque se cortó la luz, cuánto tarda en ser reparada, los plazos, quién la repara, la causal, para detectar el relevamiento, no de aquellas que por ahí están suspendidas temporalmente, porque están en proceso de modernización, sino estas fallas temporales que puede dar otro mar. Eso es lo que nosotros le pedimos que ampliara por una cuestión de tener una estadística, como te digo, de un mes testigo, y no ver la instantánea del momento del centro de monitoreo, sino en un plazo determinado, como puede ser 30 días, que es lo que dura la imagen, bueno, falló en ese momento, se vio borrosa, desde una araña que la tapa, o lo que sea que le suceda, hasta que se repara. Correcto. Básicamente usted marcaba que esta reunión había sido postergada de alguna manera, o se había dilatado en el tiempo a pedido del Ejecutivo. ¿En ese tiempo se puede haber puesto, afinado un poco todo, para que se llevara una imagen distinta a la que había hasta cuando ustedes formularon el pedido de informes? No, yo la verdad que lo ignoro, si es así lo ignoro, y si había algo que no funcionaba y ahora funciona, celebro que funcione correctamente. Mi tarea es controlar que todo funcione, como hablábamos, se paga una tasa de protección ciudadana, importante, y es justamente uno de los servicios que presta esta tasa, son las cámaras de videovigilancia. Entonces celebro cualquier modernización, o quizás si el problema que hubo trajo aparejado, una mejora en el sistema, lo celebramos. ¿A qué conclusión llegaron después de realizar esta recorrida sobre el funcionamiento en general del sistema? Yo creo que fue una visita muy interesante, que permitió entender el funcionamiento completo, porque nos mostraban desde cómo se podía adelantar el video para detectar en menos minutos algo. O sea, el trabajo es más complejo de lo que se piensa, está bien articulado, nos hablaban que tenían capacitaciones, me dicen, no hay un técnico, no existe la figura del técnico en videovigilancia, estamos capacitándonos con la realidad, porque no hay una carrera como tal. Lo que permite es ver el valor, para mí no es solo posterior, porque si no siempre pensamos que es la ayuda a las fuerzas policiales o de la justicia. No, el trabajo preventivo del operador, porque hay más de 11 operadores por turno. Entonces es importante esa labor, la preventiva que estén y lo que están mirando. Y nos hablaban de a futuro quizá algún convenio con las cámaras particulares para poder acceder a la imagen y ampliar la red. Correcto. Vos hablabas, que te lo comentaba de la Magiora, respecto al lector de patentes. ¿Te hablaron de tiempo? Porque yo recuerdo que de la Magiora lo planteó acá hace un año, año y medio aproximadamente, como que se empezaba a trabajar. Ha pasado, insisto, un año, un año y medio, y todavía está en prueba. Las cámaras en la avenida están, en la avenida Espora, pero bueno, como bien te decían a vos, faltan algunos detalles. ¿Se habló de tiempo, de cuándo se puede instrumentar eso o no? Yo creo que para fin de año pueden estar, pero no faltaba afinar la parte nocturna. Ya la diurna nosotros pudimos ver el lector de patentes y ver que funcionaba perfecto. Justamente en modo diurno, en modo nocturno, tenían que ver cómo hacían con los carteles para que no reflejara la luz y no se pudiera detectar bien la patente. Y después, obviamente, no es solamente en esa entrada o salida, sino en el resto de los accesos a Tandil, que les permite, obviamente, detectar patentes o autosecuestrar, con pedido de secuestro. O sea, tiene un valor para ver quién entra a la ciudad y quién no. Siempre, obviamente, uno habla del derecho a la privacidad, pero creo que en estos tiempos la seguridad es muy importante. ¿En este sentido se está trabajando prueba y error o se está capitalizando experiencia de otros lugares que le comentaron? No, nosotros nos comentaron que vienen capacitadores de la provincia de Buenos Aires, supongo que de las fuerzas de seguridad, y están haciendo mucha capacitación con el tema tecnológico y aprovechando esta materia gris que tiene Tandil, que es la universidad. El bloque anterior tiene que ver con, bueno, mito, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Si le han dado datos en torno a las respuestas que se pueden dar de las cámaras cuando hay pedidos de la justicia. Porque, bueno, más de una oportunidad o más de un hecho, se ha dicho que no funcionaban las cámaras. ¿Les dieron estadísticas al respecto? No, eso es también parte de lo que pedimos en el informe ampliatorio, estadísticas o número de pedidos de la justicia evacuados en el último mes. Esto que te digo yo de poder hacer, no ver una instantánea en el momento que uno va y ve el día puntual que uno accedió al centro de monitoreo el 15 de agosto, sino poder tener una estadística mensual de cuántas son las intervenciones que han tenido pedidos de la justicia y que ellos han podido evacuar. Con esto que yo te digo que el control o lo que uno tiene que observar es la intervención del centro de monitoreo antes de un hecho y después de ocurrido. Entonces, para mí el control o el pedido de ampliación va por los dos lados, porque si no me queda una pata sin poder responder. Y eso obviamente nosotros le volvimos a dar un plazo, la verdad no recuerdo si le dimos 15 o 30 días, para que amplíe este informe. Creo que le dimos 30 porque nos manifestaban que tenían, ellos tienen todos datos técnicos, como si fuera la alarma de tu casa, y tienen que poder hacer toda esa bajada de información al pedido específico de la defensoría, como lo que te contaba de las cámaras del funcionamiento, día por día, cuáles no funcionaron, cuándo se reparó, o sea, tienen que hacer todo un análisis para poder respondernos a nosotros el informe. Y eso tienen máximo 30 días. 30 días. Para saber, digamos, ¿de qué plazo ellos van a relevar? Nosotros le pedimos del último mes, o sea, de que entre el pedido de un mes para atrás. Correcto. ¿Cuáles funcionaban? ¿Cuánto tiempo tardó en repararse? ¿Cuál es la causal de desperfecto? Y después, sobre la intervención de los operadores, previo a un hecho, puede ser que no sea un delito, puede que sea, como te digo yo, una emergencia, un incendio, o posterior, como auxiliar de la justicia. Correcto. Bien. Y en lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿qué es lo que les dicen en cuanto a cómo está instrumentado todo lo que es el mantenimiento del sistema? No, que es un sistema muy complejo y que tiene múltiples prestadores de reparación o de mantenimiento, y que muchas veces hasta tiene que intervenir el fabricante, porque aunque uno diga, no, es Fivertel, bueno, pero la cámara es de Dell. Entonces tiene que venir el fabricante a, o sea, la tienen que mandar a la cámara, mejor dicho, a arreglarla o a cambiarla, lo que haga falta. Protección Ciudadana, además de este informe que planteás, ¿les debe algo más, algún otro informe? No, creo que de temas puntuales de esos no, estuvimos con otros temas de distintos barrios, pero no todos los vienen contestando en tiempo y forma. Correcto. ¿Encontraron buena predisposición? La verdad que sí, nos invitaron a asistir nuevamente cuando ahora se termine de modernizar, no sé, parotología muy compleja, que hace a la captura de imágenes de almacenamiento que están modernizándose. Bueno, nos invitaron a asistir cuando ello ocurra, que a nosotros obviamente nos parece bien. Me parece que al contrario, el rol del defensor tiene que ser este, el poder ser el ojo de la ciudadanía, que obviamente por la reserva o la confidencialidad que estos temas tienen, por la sensibilidad, es bueno que el defensor vaya en representación de esta ciudadanía tandilense. Te dijeron, Paula, porque acá hay concejales que quieren conocer el centro de monitoreo y no se les permite la entrada, hay como cierto hermetismo cuando en otros lugares los centros de monitoreo están vidriados para que pase la gente y lo vea. Hablo de Vicente López, hablo de Tigre, hablo del nuevo centro de monitoreo del Obelisco, estoy pensando los que recuerdo ahora y que conozco. ¿Por qué tanto hermetismo en Tandil? No entró ese tema en la charla. No, no entró ese tema en la charla. Yo no creo que deba haber tampoco tanto hermetismo. Es más, yo hablé con Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo de la ciudad autónoma. Me dijo, mira, el rol nuestro como defensoría, obvio que ellos tienen otra estructura que yo no, vamos con las 20 personas que yo tengo en informática, el centro de monitoreo, trabajamos en conjunto, nos sentamos en la mesa con el Ministro de Seguridad de la ciudad para debatir todos los temas de seguridad que le influyen a los vecinos o que le interesan, porque estas políticas de seguridad, yo creo que el rol del defensor del pueblo, acompaña y transmite la voz de lo que quiere el vecino. Entonces necesita estar, porque esto que te digo, bueno, quizá hay una Cámara Autónoma que deba estar en otro punto de la ciudad porque que momentáneamente, bueno, para esos pedidos también el defensor debe estar presente. Sí, Rodolfo. No sé si otro de los temas... No, en este tema, yo iba a pasar a otro tema, pero hágalo usted, por favor. Justamente, otro de los temas tiene que ver en lo que está trabajando la Defensoría del Pueblo es justamente metalúrgica y las tareas que se vienen realizando allí para desinstalar o desarmar la planta y evitar justamente consecuencias ambientales. Entonces, hay algunas novedades en estos días, nuevos pedidos de informe, pero también reuniones que han tenido, ¿no? Sí, nosotros tuvimos en el día de ayer una reunión con el gerente de metalúrgica, Tandil, y con parte del equipo que lo asesora en tema ambiental. La idea es, nos acercaron los informes de los avances, de lo que se hizo y de la auditoría de cierre que se va a presentar en breve, que quedaron debiendo una vez que el organismo de contralor que controla todo este proceso de desmantelamiento es provincial, que es el OPDES. Este organismo controla cada etapa del desmantelamiento de la fábrica de metalúrgica. Entonces, una vez que se presente la auditoría de cierre, ellos nos lo van a remitir también a nosotros para tener, obviamente, la información a la que vamos a dar enlace con la Defensoría Provincial, por esto que yo te digo a veces de las estructuras, porque ellos cuentan con todo un equipo medioambiental para analizar la información, por si queremos hacer alguna observación adicional. Y lo que me pareció positivo en esto de que el cierre va a llevar hasta el año que viene, fin del año que viene, ir participando o una suerte de devedores o fiscalizadores desde la ciudad, no solo con la información, sino con presencia real de la Defensoría. Así nos invitaron el viernes que se va a desmantelar un horno térmico, vamos a presenciarlo, y esto de seguir acompañando cada paso, porque ahora obviamente empiezan, una vez que se detecten los puntos críticos, porque el techo recién el año que viene, esto va a ser al final, pero lo que son relevamientos, dónde van a ir ubicados los estudios de suelo, porque hay que saber ahora, detectar dónde están los puntos para poder después remediar algún tipo de contaminación que haya hacia abajo. Así que los techos quedan para el próximo año. Al final, lo que nos explicaban, casi al final, antes que las paredes. Correcto. Porque lo primero que hay que hacer es estudiar y ver lo que hay que remediar en donde estaban los hornos, etc. Y más allá, te iba a preguntar, más allá del estudio de suelo, ¿qué otros puntos críticos hay desde el punto de vista medioambiental? La mayoría, lo que era medioambiental, que era muy peligroso, que justamente ellos, yo les decía, necesita, para Tandil es una fábrica icónica, no es cualquier fábrica. El OPDES, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, está controlando cada paso. Ya se llevó mucho adelante. Ya se llevaron, quizá, yo también lo ignoro, lo ignoraba por lo menos hasta este momento, el PCB es muy tóxico y eso ya lo exportaron a Francia. Entonces, todos esos residuos peligrosos que fueron retirando la fábrica, eso ya se cumplió. PCB está dentro de los transformadores, ¿no? Exacto. Es un refrigerante de transformadores que ya no se usa más, pero como la fábrica es una fábrica de muchos años. Y que estaba registrada como operador de PCB, necesita, obviamente, disponerlo con todo un protocolo para poder dar de baja de ese registro, porque si no, tampoco obtiene el cierre. Entiendo. Entonces, ellos ya fueron trabajando en residuos especiales, en retiro de residuos especiales a lugares específicos, porque lo que nos explicaban es todo el protocolo que tienen que seguir que les manda el OPDES, desde cómo retirarlo, cómo transportarlo y a dónde llevarlo. Se va a Bahía Blanca, a lugares específicos, que son los que reciben, acopian ese tipo de residuos. Evitar que todo lo contaminante que está en esas dos manzanas se desparrame por cualquier lado. Exacto. Eso ya fue, la mayoría de los residuos especiales ya se fueron, ahora están desmantelando ya la chatarra, están limpiando, porque recién pueden hacer las tomas o marcar dónde van a ir las tomas de suelo una vez que se retire toda la maquinaria. ¿Cómo va a quedar ese predio cuando se haga el cierre definitivo? Mirá, lo que nos manifestaban era la intención de la empresa de que la planta de hierro sea liberada, autorizada para uso residencial, o sea, llegar a una remediación hasta uso residencial, que no es lo mismo que para uso industrial. El objetivo de la empresa es liberarla para uso residencial, esas manzanas, trabajar todo lo que haga falta, nos hablaban de millones de dólares que cuesta esto, y del compromiso que tenía la empresa en remediarlo para liberarlo para ese uso. Me preguntaba si será la misma empresa, por ahí la interesada en movidas inmobiliarias, o bueno, vaya uno a saber, obviamente, que parte de ese dinero que se necesita para remediar saldrá luego de la venta o de los negocios que se hagan respecto a la cuestión inmobiliaria. Sí, y un uso de otro son millones de dólares en remediación, porque lo que necesitas para remediar un uso industrial, por lo que nos explicaban, es menor de lo que es para uso residencial. La idea por nosotros, de nuestra parte de la Defensoría, que estuvimos ayer reunidos hora y media con representantes del OPDS, y como te decía el gerente de Metalúrgica, es ir acompañando cada paso que haga Metalúrgica en este desmantelamiento, que la Defensoría actúe como una suerte devedor. ¿Vos sentís que se está haciendo, esto es una percepción más que información que te pido, que se está haciendo todo como corresponde para evitar que haya contaminación desparramada? Lo que nosotros vemos y observamos es un control provincial del OPDS de cada paso que se hace. La empresa nos contaba que tenía ERM, es una empresa dedicada a medioambiental, que es consultora, que es contratada para que es la que te dice, esto hay que hacerlo así, más allá, pero que después todo lo aprueba el OPDS. El OPDS aprueba cada paso que va dando Metalúrgica, no puede avanzar hasta el traslado, recién se hace cuando el OPDS te da la aprobación. O sea, todo tiene que ir con los manifiestos, con los protocolos, con los laboratorios, todo con un control del organismo provincial, y a su vez la Defensoría de Provincia, del pueblo de provincia, tiene convenio con el OPDS, entonces nosotros vamos a transmitir la información para que ellos lo puedan analizar, porque como te digo, ni vos ni nadie es especialista, o sea, leemos información que a veces no la terminamos de entender, entonces para controlar eso es importante la Defensoría del Pueblo de Provincia. Pero con el tema del asbesto, lo que nos explicaban que el techo va al final, y con una empresa, dicen, no hay protocolo nacional para el desmantelamiento de los techos, pero sí hay protocolos internacionales, y esos protocolos van desde cómo se retira hasta las medidas de seguridad del personal. Y al no haber protocolos nacionales, ¿tienen la obligación de ceñirse a un protocolo internacional? Ellos utilizan la empresa, creo que hay dos en el país, que se dedican específicamente al retiro de techos y de otros materiales con asbesto, utilizan obviamente para protección de su gente, como para el retiro, maquinaria especializada, medidas de seguridad como barbijos y otros, o sea, son empresas que se dedican a eso. Sí, correcto. Bien. Simplemente estamos vencidos con el tiempo pasados. Bueno, ¿algún otro de los temas en los cuales está trabajando la Defensoría del Pueblo? Muy cortito nomás, porque estamos sin tiempo. No, sí, muchísimos. Y para decir la dirección y el teléfono. Muchísimos, nos ha pasado desde, te digo, la acera 792, Esquinalem. Lo bueno es que la Defensoría, como te has dado cuenta, interviene en todo. En todo, correcto. Nos ha pasado desde el otro día con la denuncia que nos pareció terrible, lo de los perros del golf. Sí. No solo tener contacto permanente y siguiendo el trabajo de bromatología que está haciendo, hasta llamados a la Fiscalía para ver si tenían la denuncia, cómo la tenían, o que tuvieran en cuenta el delito a la salud pública por el peligro, obviamente, con los menores o con las personas en general. O sea, nosotros seguimos todos los temas que son de interés. Y no todos trabajamos a través de denuncias. Por ahí ustedes desde los medios publican una noticia de un vecino, nosotros o lo vemos o lo relevamos y actuamos de oficio. Correcto. La acera 792. Sí. Ahí está. Gracias. Ah, perdón, dos mensajes que no son para vos en realidad, pero tenían que ver con solicitudes de lugares para que pongan cámaras de seguridad. Esto no es de la Defensoría del Pueblo, salvo, bueno, que haya una necesidad y una presentación puntual que ustedes hagan en la Defensoría del Pueblo y eso se trasladará, pero esto es decisión del Ejecutivo. Piden en Magallanes al 500 y 600, dice, se precisan dos cámaras y por favor una cámara en Newton y Ugalde, mucha gente en contramano, hasta camiones. Hoy las cámaras no se utilizan para controlar infracciones de tránsito. Hoy no, no sé si más adelante se implementará, pero hoy no se utilizan para eso. Sí. Me vino a la mente que en algún momento habían dicho que iban a poner cámaras para controlar velocidad, etc. Mirá, proyectos, y acá la excluyo a la doctora Lafourcade, proyectos sobre inteligencia artificial aplicada a las cámaras de seguridad, estoy escuchando desde hace años. Habían dicho que habían instalado una, si no me equivoco, en la Avenida Lunghi. La instalaron, funcionó un tiempo y después no funcionó más. No, en la Avenida Lunghi no me acuerdo. Yo me acuerdo de Avellaneda y 9 de Julio, sobre 9 de Julio. Sí, señor. Ahí. Y después no funcionó más, me parece. Doctora, gracias. Muy amable. La doctora Paula Lafourcade es la titular de la Defensoría del Pueblo de...